Señores buenos días, estamos en un cultivo de camote, que en este caso le he venido haciendo aplicaciones de ozono. Acá está el amigo José, amigo José buenos días, cuéntenos amigo José y su experiencia ya que está usando el oso agro. Mira el oso agro como lo pone en la planta, como lo ve esta verdecita, hay una sola aplicación que le he dado. Sí, ¿no? Una sola, pero le voy a dar otra para que, para que como sea, pero como dice usted, al agua sería mejor, pues. Claro, le podrías usar también vía radicular 100 por mochila y pues se te va a ir al suelo para oxigenar bien y todo. Más, sale menos rentable porque se va al agua, pues ya no te digas tanto. Al igual como lo haces el dúo radicular, ¿no? Entonces el Oro cosechas vía, con tu mochila a motor. Y mira, está bonito, ya en esta etapa ya viene también el tema de ya... De fruta ya. De... Ya la fruta ya está que empieza a... Sí, mira, ve. Empezará. No hay mosca blanca, no hay nada, ¿no? No hay nada. ¿Lo has usado cuánto? 50, 70 por mochila. Aquí le he tirado 70 a motor. 70 por motor. 70 litros. Ok. Y ahí... Pero mira, está verdecito. Está limpio, súper limpio. Este... Amigo José y ahí a los amigos camoteros, verdureros. ¿Tú anteriormente qué usabas acá? ¿Químicos? Químicos, pues porque no había esto, pues como ahora ya... Claro. Lo consiguió esto. Excelente. No tiene ni de virosis, ¿tá? No. Que el camote tiene problema de virosis también. Pues también porque a veces le cae una plaga que es el arrojo. Ajá. Este ya no lo hace producir al camote. Ah, mira, ¿no? No, ya. Entonces le baja la... Ajá. Le baja el rendimiento. Le baja el rendimiento, ¿no? Sí. Excelente. Ahí tienes dos opciones. Puedo ponerle incluso el rinos, incluso vía al otro. Podrías usar el ozono también para que vives a oxigenar. Y la planta obviamente, pues se va... Se va a disparar, ¿no? Va a estar más verde y todo. Más oxigenada a nivel radicular. Decía un malo que se quiere que ya no crezca la hoja. Excelente. Y le da una citotilina. Ajá. Sí, está bien. Muy bonito. Cotilina para... Miren, señores. Acá hay un campito de camote. Súper bonito. E incluso no están usando oxamín, no están usando nematicidas químicos. Tampoco bajo en residuos realmente, ¿no? Entonces, este... Recomendada ahí, señores, la tecnología agroecológica.